Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mariana Botello y aquí tengo a Alberto Villarreal. Hello, hola, ¿cómo están? Yo bien. Ellos no sé, yo muy bien. Ellos no pueden hablar. Pues estoy muy emocionado, hoy le vamos a hacer una entrevista que espero que disfruten mucho. Según yo, son cosas que no te han preguntado, pero has dicho tantas cosas en redes que está muy complicado de hacer eso. A ver, vamos a ver, no sé qué vas a preguntar, entonces no te puedo adelantar nada, pero seguramente tienes de ser virgo o algo así. Sí, soy virgo. Sí, yo voy a ver, eres virgo. Ay, yo sí soy virgo. Entonces eres muy de orden. No, pues ahí está, se ve. O sea, lo transpiras. Pero seguramente lo tuviste todo ordenado y controlado. Sí. Veamos. Así fue. Vamos a ver. Espero que disfruten muchísimo esta entrevista y eso es todo. Sin más que decir, vamos con el video. Y es que esto no está tan ordenado porque realmente tus libros genuinamente me trajeron muchas preguntas de ti. Ok. Pero primero, yo había visto en otra de tus entrevistas, de hecho creo que fue en la fil, que si uno de tus personajes, que no, la verdad no sé de qué libro específicamente, estaba basado en un chico del que te enamoraste. Ocho horas que me recuerdan a ti, está basado en ese romance, básicamente. Ok, pero justo la pregunta va a... Esta sí te la han preguntado, pero esta yo la quiero saber genuinamente y te voy a sacar la sopa. Si ves que tus historias están basadas en tus experiencias, dices que está basada en un amor. Pero hay muchísimo más que un romance en ese libro. Sí, y todo lo demás es ficción. O sea, por ejemplo, en ocho lugares que me recuerdan a ti lo que sucede es Santiago se enamora de Valentina, Valentina se va a Madrid. Y básicamente eso es lo que a mí me pasa, ¿no? Alberto se enamora de Madrid, Madrid se va a Madrid. Y todo lo demás que está ahí en medio, los otros personajes, lo que sucede de visitar los lugares, todo lo demás es ficción. ¿Y la parte del amigo? O sea, ¿no te ves reflejado nada? No, ese personaje no existe realmente. Seguramente mis amigos estuvieron acompañándome de alguna manera, ¿no? Pero no es un acompañamiento tal cual sucede en ocho lugares que me recuerdan a ti. Ni fue físico porque en ese libro sus amigos lo acompañan a Madrid. A mí yo fui solo a Madrid. Tampoco era como que tuviera a un amigo hombre y a una amiga mujer que estuvieran ahí conmigo, sino que había muchas personas en mi alrededor que aportaban a mi vida de formas diferentes. Y a lo mejor fui rescatando algo de cada una de esas personas para formar estos personajes. Pero realmente no está basado en nadie. Ni siquiera Santiago y Valentina, que son los personajes que un poco si están basados de alguna manera en alguien, ni siquiera ellos tienen mucho de las personas reales, ¿no? Sino solo les pasó lo mismo, pero en personalidad son diferentes y todo lo demás es diferente. Entonces no tienen tanta realidad como puede parecer. Que sentí en todo lo que no me deja olvidarte, el personaje principal se llamaba... Edgar. Es que escribes muy bien su dolor. Sí, yo lo he sufrido tanto. Soy yo. Por ejemplo, en los sueños, en los recuerdos, ahí a veces hasta las alucinaciones que puede llegar a tener, ahí a lo mejor es lo que tiene más de mí. Porque me permití de alguna manera jugar con lo poético en esas partes, ¿no? En una prosa poética. No una poesía en versos, sino algo como más en la prosa. Y eso se presta mucho a rescatar sentimientos, sensaciones reales. Entonces quizá por eso se siente un poco más pegado a la realidad. Pero sigue siendo ficción. Creo que este es el libro que más está ficcionado. Sí, los poemarios son los que tienen menos ficción. Las novelas son los que más tienen ficción. Y entonces toda esta parte del duelo y la pérdida que representas viene de tu empatía hacia la gente. Supongo que un poco, sí. También creo que todos hemos perdido a alguien en la vida, ¿no? Y un poco entendemos cómo sucede, ¿no? Y hemos leído muchos libros, y hemos visto muchas películas. Tenemos una noción de cómo se transitan esos duelos, cuál dolor de perder a alguien. Entonces vas formando algo nuevo con toda esa información. Pero no fue como tal cual calcar esos dolores, ese tránsito en el duelo, sino se fueron agregando muchas cosas. Yo un poco creo en la personalidad del personaje y lo voy dejando que tomes su camino. O sea, siempre me pareció un poco ridículo esto de los personajes toman sus propias decisiones, pero un poco sí, sí lo hacen. Entonces yo solo dejaba que fuera fluyendo. Tampoco me gusta mucho establecer el desarrollo del libro, sino que me gusta ir sobre, básicamente como un escritor de brújula, ¿no? Que va fluyendo y va dejándose llevar. Entonces, así es como escribo. No está como tan estructurado. Si fuera como muy basado en mi vida real, pues sí estaría como un poco más estructurado porque ya sabría qué pasó, ¿no? Pero en el libro no sé qué sucede realmente. Porque ya tienes el final. Bueno, no, aún no. Bueno, algún final, ¿no? Porque en la vida también hay como muchos finales de muchas cosas diferentes. Yo esperaba que tuvieras más de desgar, la verdad. Seguramente sí hay cosas ahí que son hasta de forma inconsciente, pero no, creo que no tanto. A lo largo de ambos libros, ocho lugares que me recuerdan a ti, todo lo que no me dejo olvidarte, hablas constantemente de la salud mental de diferentes formas. O sea, como que todos los personajes, digo, y como en la vida real todos están luchando con algo, todos están pasando por algo. Y siento que lo abordas mucho desde un punto de salud mental, de cuidarse. Aunque no lo haces muy como moraleja, siento que se siente eso. ¿Cuál es tu relación con la...? O sea, es un tema importante claramente para ti. Obvio, es un tema importante. Me parece que la literatura es un poco un reflejo de la realidad, ¿no? Y en la realidad hay depresión y hay dolores y hay rupturas y hay muerte y hay todo esto, ¿no? Entonces, me parece principalmente importante reflejar esa realidad. Este personaje en específico que en ocho lugares que me recuerdan a ti pierde el amor de su vida, pues claramente es un personaje que está melancolizado, que está triste, no puede tener este cierre y tocaba reflejar esa realidad, ¿no? Entonces, por eso, el tema de la salud mental está por ahí. No es un personaje que habla de su terapia, pero también habla de cómo sus amigos son un poco ese pilar que lo sostienen, ¿no? Que a pesar de que el amor romántico al parecer un poco está ahí tambaleándose y no existe y viene y se va, se habla mucho de eso sin tratar de ser sí, justo moralista, ¿no? Sin tratar de dar una lección de vida porque me parece que estas moralejas gratuitas tampoco no es lo que me encanta leer, ¿no? Trato de escribir libros en los que parece que nada está sucediendo, pero al mismo tiempo sí están sucediendo muchas cosas ahí de una forma a lo mejor muy discreta o muy superficial porque me parece que es lo más cercano a la realidad y me gusta escribir cosas cercanas a la realidad, reales. tu relación digo, no sé si es muy personal y no la quieras contestar pero y tu relación con la salud mental o sea, ¿tú cómo la llevas? Yo he tomado terapia en muchas etapas de mi vida eso lo voy a decir nos fuimos y regresamos fuimos a tomar terapia y regresamos nos fuimos y regresamos pero regresamos eso es lo importante les estaba contando que he tomado terapia como en diferentes etapas de mi vida ahora mismo acuedo cumplir un año en psicoanálisis porque encontré que el psicoanálisis era lo que más disfrutaba porque me parece muy filosófico y como casi literario entonces me gusta mucho no podría decir que he tenido como un problema de salud mental en ningún momento de mi vida pero siempre me ha gustado ese autoconocimiento que viene con la terapia creo que el libro trata de mostrar esa realidad también y justo lo hablaba cuando estaba escribiendo el libro lo hablaba con mis amigos que se dedican un poco a la psicología o incluso al psicoanálisis para entender un poco esa propia psicología del personaje por eso es lo que resulta ahora con este libro que sí está muy ligado un poco con eso con la depresión con el estar melancolizado el estar triste el estar duelando y todo esto yendo hacia ese lado todos esos temas pues son fuertes y veo que los abordas de una manera muy sensible y muy respetuosa y marcas líneas muy... pues sí como que marcas líneas no sé de qué otra forma explicarlo eso cómo lo manejas justo lo ves con tu terapeuta no ha pasado no pasará pero no serías el primer autor que unan por... que le cancela sí por manejar un tema sensiblemente creo que tú lo haces muy bien gracias yo soy una persona que escribe de forma muy breve además soy una persona que va cortando todo mi estilo de escritora es como muy breve y todo lo voy acortando creo que puedes caer en muchos errores cuando estás tratando de desmenuzar algo tan complejo como es la salud mental mi propósito no era desmenuzar esa depresión era más bien mostrar en qué etapa de su vida estaba el personaje pero también es cierto que lo habla con mis amigos como de oye se está desarrollando de esta manera con mis amigos que se dedican a la psicología y demás entender un poco si lo que hacía el personaje era congruente con lo que estaba viviendo y si la forma en la que estaba hablando de este tema era el correcto se puso por ahí también una advertencia al inicio del libro porque si había una persona que a lo mejor era sensible a estos temas a lo mejor que no leyera el libro si no estaba en el momento adecuado si no era algo a lo que quisiera enfrentarse entonces sí se habló como de diferentes maneras con el equipo de edición con la gente que me rodea con mi propia experiencia con entonces sí no es algo como que tampoco hayamos tratado a la ligera sí qué bueno justo yo soy pésima para los trigger warnings la otra vez leí un libro y decía si estas cosas no sé una lista te triggerean pues este libro no es para ti y todo y dije qué exagerado y yo ¿quién leyes? como que era el primer libro que leía con trigger warnings y yo como qué autor tan exagerado ¿por qué pondría eso? y creí que era broma y empecé a leer y yo es que luego si hay temas muy complejos claro no inventes y puedes estar en un momento de tu vida en el que prefieres evitar esos temas estás en un momento muy sensible o estás viviendo algo que es mejor estar todos precavidos saber lo que estamos leyendo sí oye y ahora que te pues sí cuando te pones a escribir estos temas ¿no te llegan a afectar a ti? sí pero siempre que escribo o sea no importa qué tema sea siempre que escribo es desgastante emocionalmente porque si estás estás siendo empático con los personajes o estás reviviendo propias experiencias o recordando vivencias dolores rupturas amorosas tratando de rescatar ideas de todos lados entonces si es desgastante emocionalmente pues todos los trabajos son desgastantes de alguna manera ¿no? el trabajo de escritor es desgastante de esa forma y toca es lo que lo que se tiene que vivir ¿no? y nada yo también soy una persona que escribe muy lento y que además se toma muchos tiempos entre capítulos por ejemplo o entre después de ciertas páginas no soy una persona que se sienta a terminar el libro en un mes entonces puedo vivírmelo muy de una forma muy libre sin que me abrume entonces no me cuesta tanto pero sí es desgastante la verdad por eso la terapia 24-7 por eso la terapia 24-7 para no que mi libro no me coma ya cambiando un poquito de tema más a tú cómo escribes siento que para tu edad bueno o sea justo chances es un prejuicio pero sí siento que para tu edad tienes una forma de escribir como muy madura y muy yo diría clásica como que le metes muchas flores y así se me hace muy bonito sí supongo que viene como de mi raíz como que me gusta mucho la poesía a lo mejor eso hace que se note un poco más clásico ese estilo justo y quería saber si tienes un autor específico es nacional el que yo estoy pensando adivina quién no sé no siento que hay muchos ¿a quién en quién estás pensando? ¿no tienes un autor como que te pues sí da chance que te guste cómo escribe y no a ver dime aquí interesante ¿de verdad no? no Benito Taibo ok bueno pensé que a lo mejor ellos decían porque es de los pocos autores nacionales pero no a Benito hace mucho que no lo leo creo que lo último que leí fue a uno de los de Camino Sokunum no he leído el último ya lo leíste de cuatro años no lo tenemos que leer dicen que está bueno no fíjate que yo o sea yo leo a Benito y no lo siento cercano a lo que yo hago no ni siquiera sabría cómo describir la escritura de Benito es que justo pero tampoco la tuya bueno es que tú porque chance como tú escribes sí la sientes digo o sea yo siento que mi escritura puede ser poética en algunas partes es breve de nuevo como que todas las frases son muy concisas no me gusta la exploración más allá las descripciones no me gustan no me gusta profundizar mucho en tal y tal y tal sino que me gusta cortar y cortar y cortar y cortar pero nunca he estudiado Benito lo suficiente para entender cómo lo está haciendo él pero puede seguramente sí a ver creo que los autores nacionales jóvenes suelen leer mucha traducción también pienso no sé en mis amigas Raisa y Clau que ellas leen muchos libros en inglés y quizá por eso su escritura tiene cierto estilo y entiendo que Benito suele leer a muchos autores latinoamericanos y que escriben en español y yo un poco también entonces quizá eso también va formando este otro estilo no sé si sea a lo mejor un poco de eso pero seguro si hay algo por ahí sí podría ser pero sí yo cuando te empecé a leer te digo no te conocí antes sentí que iba muy por ahí se me hizo muy cool o sea justo sí además bueno Benito es un máster un señorón entonces es un cumplido también yo lo tomo como un cumplido y lo digo como un cumplido también ahora también tienes frases súper bonitas mi libro está muy subrayado cuando estás escribiendo sabes que una frase dices esta está cañona va para Instagram a veces sí ya sonreíste sí pero es que todo pero es que todo lo trato de escribir así o sea trato de que todo se lea bonito obviamente no todo puede ser así pero mi forma de escribir que es breve creo que está muy ligado a eso quiero que las palabras estén ahí porque tienen que estar y no haya nada que vaya sobrando por eso creo que todo lo que escribo es breve entonces sí lo tengo mucho en mente no tal cual como que sea la frase que suena bien sino quiero que todo en general en conjunto sea algo que se lee poético bonito que sea estéticamente bello lo intento es imposible que en una novela que todo sea así pero sí busco esa belleza estética en el libro ¿y en algún momento estudiaste algo literatura? nunca estudié literatura leo un montón y obviamente un poco eso sirve para entender es el lado del autodidacta la escuela de la vida y a veces también hay muchos cursos como en línea de escritores que son muy famosos y que también los he los he escuchado y pongo en práctica un poco lo que llevo a escuchar pero como educación formal literaria no, nunca que cule ¿qué hace falta? no, al contrario buena escuela la de la vida tuya porque yo no tengo la misma suerte pero es que creo que depende mucho también de tus lecturas a veces estamos como enfrascados en un tipo de libros muy específico y por ejemplo yo leo de todo trato de leer de ensayo y poesía y novela y dentro de la novela leer las cosas que son muy realistas pero también trato de leer cosas de terror pero trato de leer ciencia ficción pero trato de leer un poco de todo y cosas de ficción y cosas de no ficción también entonces creo que eso como que va formándolo un poco a poco pero es un camino muy largo también la mayoría de los escritores no estudiaron algo como tan ligado a la literatura hay un montón de escritores ahí afuera que estudiaron cosas que nada que ver entonces creo que es más como por vocación a lo mejor las letras creo que eso lo hace más bonito ¿qué es lo que menos te gusta de escribir? o del proceso o de... eso el escribir el estar en la computadora en la silla durante tanto tiempo viendo la pantalla encerrado en un lugar como eso no me encanta creo que lo que más disfruto del proceso de escritura es todo lo que no está relacionado directamente a la escritura como el leer que también forma gran parte de y la contemplación como el estar viendo la vida y estar pensando en cómo va a fluir eso ya una vez que te puga teclear no es mi parte favorita a veces sí cuando llega un momento de iluminación y estás escribiendo y escribiendo y escribiendo se siente maravilloso pero no suele suceder el trabajo de escritor es de los trabajos más romantizados sentimos que a lo mejor es como estar en la playa y en la computadora escribiendo o en tu libreta tomando un coco estaría maravilloso pero no yo he intentado escribir en la playa y en la computadora no se puede porque se calienta muchísimo y en pluma solo escribo la poesía no puedo escribir novela imagínate esta en la playa además capaz de que te la roban cuando te metes al mar o se moja no me muero me muero si pierdo algo así en el fin por fin terminé mi nueva novela y se la llevo al mar no de nuevo yo siendo tan lento que me tardo tanto en escribir una página me moriría si pierdo un par de páginas entonces todo trato de hacerlo en la computadora cuando después sí a mano pero lo paso luego a la computadora no sé por qué estamos hablando de esto ¿qué era? ¿qué era lo que menos te gustaba? ah eso lo disfruto mucho el escritor lo disfruto mucho cuando sí estoy escribiendo pero gran parte de estar escribiendo es estar frente a la computadora nada más esperando que pase algo y eso no me gusta me siento frustrado entonces o sea tú te sientas como horario de trabajo a escribir pues como horario de trabajo no pero depende trabajo mucho bajo presión me gusta trabajar bajo presión entonces si ya tengo que entregar pues si me pongo como fechas más específicas pero cuando me falta mucho tiempo pues trato de dedicarle algunas horas al día pero no no soy muy cuadrado con eso ¿no? puedo si un día no quiero escribir pues no escribo si un día quiero escribir el doble escribo el doble pero si trato como de tener algunos horarios sobre todo cuando ya tengo que entregar ok antes de entrar a la entrevista mencionaste que tus títulos son muy largos ¿cómo eliges los nombres de tus títulos? a ver ocho lugares que me recuerdan a ti yo creo que se llamara quédate en Madrid pero planeta no me dejó porque me dijeron que parecía guía turística de Madrid lo cual tiene sentido y ocho lugares que me recuerdan a ti pues es un poco lo que de lo que habla el libro ¿no? son de estar visitando los lugares que te recuerdan ese viejo bueno entonces era era obvio anoche las trincheras es por una canción que se llama anoche las trincheras que me parecía que era como de la guerra civil española la canción y uno de los relatos que están en ese libro se llama anoche las trincheras entonces lo rescatamos para eso todo lo que fuimos porque en uno de los poemas tenemos esa frase todo lo que fuimos y era una historia que habla sobre una ruptura una despedida amorosa entonces tenía sentido todo lo que dejas cuando días y te vas porque quiero hacer la conexión con el poemario anterior y al mismo tiempo pues hablar de como de esta colección de amores ¿no? de todo lo que nos van dejando aquí no hay sed porque hay un poema en ese libro que se llama aquí no hay sed y me gusta mucho como la idea de vivir en un mundo sin sed y todo lo que no me dejo olvidarte ¿por qué se llama así? porque queremos jugar otra vez con el todo lo que pero creo que tiene otro título este libro al principio que al final no se quedó porque se escuchaba muy poético y queríamos que se notara que era una novela y el otro título no me acuerdo cuál era porque esta fue muy temprana etapa del proceso pero si era un nombre muy poético que daba a entender que era un poemario y pues queremos sobre todo después de escribir tres poemarios queremos que quedara clarísimo que este no era un poemario que no sé si se logra porque hay muchas personas que siguen pensando que ese es un poemario pero no lo es entonces se ha quedado todo lo que no me dejo olvidarte bueno son capítulos muy cortos son capítulos muy cortos sí se asemeja si lo quieres ver así pero yo digo que no se parece a un poemario pero a mí me gustan además los capítulos cortos siento que está fluyendo es un libro breve pero además los capítulos son breves entonces creo que te lo puedes acabar en un solo día si quieres te lo puedes llevar ahí durante una semana si quieres también y finalmente esta seguro si te la preguntas ¿cómo equilibras tu vida de booktuber creador de contenido escritor? llevo como 12 años en el mundo de los libros 8 escribiendo y es un poco un ciclo entonces publico un libro estoy yendo a estas ferias de libro al mismo tiempo que tengo entrevistas al mismo tiempo que estoy escribiendo el siguiente y luego a mitad del círculo entrego el libro sigo en entrevistas y sigo en ferias de libro y luego cuando se cumple el círculo pues publico otra vez el nuevo libro y es como que se va repitiendo todo entonces ya un poco está dominado el proceso ya me la sé hay muchos textos que ya tengo terminados incluso desde antes sobre todo los poemarios cuando empiezo a trabajar en el poemario ya como un concepto como un ente solo ya tengo muchos de los poemas que lo van a integrar entonces a veces el trabajo es más breve pero yo soy un caos por completo solo podría trabajar bajo presión si no me tardaría años en entregar todo entonces no soy la mejor persona para dar consejos sobre organización y control de tiempos no puedo oye pero si así llega alguien que no te conoce hola ¿cómo te llamas? Alberto mucho gusto mucho gusto ¿a qué te dedicas? solo decir que escribo escribes ¿qué haces? ah escribo ¿qué escribes? ah pues libros y luego la verdadera pregunta ¿qué libros? y yo le digo ah pues tengo poemarios tengo novelas tengo cuentas y ya así todo ok pero eres escritor o sea te identificas como escritor antes que creador de contenido sí pues es que además los libros a ver los libros mi vida todo el tiempo ¿no? o estoy hablando de ellos o estoy leyéndolos o estoy escribiendo sobre eso pero la única actividad de todos de todas esas que funciona como trabajo es el escribir ¿no? hablar de libros no es algo que me mantenga ojalá eso sería bueno pero el escribir es lo único que un poco funciona como una fuente de ingresos y es como un trabajo formal ¿no? ok incluso a lo mejor crear contenido y tener campañas con marcas puede ser un trabajo y ya es como mi segunda fuente de ingresos pero también es difícil explicarlo como un trabajo ¿no? entonces lo más sencillo cuando estás en esas conversaciones es decir ah pues soy escritor y ya es como más clásico aunque no es común las personas entienden a qué te refieres más clásica también siento sí no es tan común como a lo mejor ser que la verdad cuando digamos yo soy de Monterrey hay mil influencers en Monterrey entonces es como por lo menos ya es un poco diferente sí es ciudad influencer es ciudad influencer exportamos influencers es nuestra principal aquí económica pues muy bien eso fue todo por esta entrevista espero que te te la pasaste bien sí me la pasé bien gracias ya se me quito el sueño estaba durmiendo hace ratito porque acaba de comer muchas gracias por la entrevista por el tiempo gracias a todos por ella por escucharnos gracias a ti por estar y por contarnos cosas densas de tus libros sí sientes que estuvo un poquito densa ¿tú sientes? no yo siento que no sé yo no siento normal pero es que estaba hablando del libro un día todo el día entonces siento que ya soy insensible al sufrimiento del protagonista pues muy bien muchísimas gracias a todos por ver este video espero que les haya gustado mucho y pues nada nos vemos a la próxima lean todo lo que no me deja olvidarte por favor que les va a gustar yo estoy segura los conozco ok bye chao